hola chicos y chicas en esta oportunidad le voy a compartir un breve vídeo sobre el tema que estoy explicando el martes siento que no quedó todo claro entonces voy a seguir dando más ejemplos sobre este tema si se fijan los ejercicios que van a aparecer ahorita en la diapositiva son los mismos ejercicios que les había dejado de tarea y decidí pues explicarlos para que podamos reportar este tema si usted no ha hecho la tarea igual copie los ejercicios como están aquí y me mandé el audio que es lo que más me interesa en este momento que empecemos a practicar de forma oral y lo escrito si me interesa verdad pero si manda el audio las preguntas y la respuesta están malas entonces no hacemos nada por eso yo prefiero darle los ejercicios porque veo que irnos a tener que encontrar con esto muy bien cuando hablemos hablamos de yes no questions estamos hablando de un tipo de pregunta muy específico que sólo tiene las opciones como su nombre olímpica solamente podemos decir si no y español sería algo así como preguntas de sí o no esa sería la traducción entonces vamos a ver algunas preguntas de sí o no y el ejemplo de cómo responderlas las preguntas de sí o no siempre van a tener una forma de los mismos patrones siempre van a llevar sí o no en la respuesta y en la pregunta van a llevar siempre una forma de ver voto vi al inicio muy bien comenzamos con el primer ejemplo de que les había dejado la tarea era a ir y si muchos me decían bus y recuerda lo primero que le dije no diga bus y diga y si estás tú ocupas como el tour que en paréntesis porque en español yo puedo decidir si lo pongo o no verdad mi problema en inglés no si hago una pregunta de sí o no mira lo primero es el verbo tú vi de el sujeto y después del complemento si no en tu relación sólo al final nunca al inicio de inglés en español si bien ahí lo tenemos entonces lo tengo aquí modificado por color para que sea un poco más visual y usted lo contigo muy bien recuerde que aquí estamos en el escenario en que es una conversación la pregunta las una persona la respuesta nace a alguien más puede ser que la pregunta vaya dirigida hacia mí puede ser que no lo tengo que tener en consideración esas cosas para seguir el hilo de lo que se está diciendo muy bien bueno ya hemos dicho are you busy la imagen me ayuda a entender que es una pregunta que va dirigida hacia mí no me imagina que soy esta persona de la imagen y como sólo es una persona la pregunta are you busy la voy a contestar desde mi punto de vista como yo soy aquí la persona que está haciendo mi tarea entonces voy a decir sí sí estoy ocupado o sí sí estoy ocupado ok entonces en mi respuesta voy a llevar siempre tres cosas voy a llevar siempre un sujeto pero ya no va a ser you porque ahora quiero decir yo y en you ya vimos que significa tú o usted va a llevar también el verbo to be sí pero en consonancia con el sujeto entonces dijo y es que es lo primero que debemos escribir o decir entonces me corrijo por si no lo había claro en lo primerito que pongo mi respuesta de sí o no si con mis preguntas van a llevar y es porque todas las personas están ocupadas bien y el sujeto irá usted para que no se traigo si para que alguien me estaba preguntando tú estás ocupado y aquí lo que quiero decir es si estoy ocupado entonces dios pero la palabra ocupado aquí no nos sale la respuesta no sale pero se van se va a entender cuando yo digo está ocupado sí sí estoy ocupado puedo decir si lo estoy que sería básicamente estas tres palabras que te van a sacar y es ahí que es lo mismo que decir y es hay un bici pero por motivo de economía lo dejamos siempre en tres palabras o si la pregunta es muy larga entonces igual con tres cositas yo me voy a entender ok y qué tal si yo quiero decir además de sí sí lo estoy o sí sí estoy ocupado que más que más podría decir aunque estoy haciendo mi tarea y como ya me dan aquí estoy doing my homework ya me da casi la elaboración completa solamente me falta ponerle aquí el estoy al inicio y dirá usted cómo se dice esto en inglés cuando estoy en inglés no puedo decir solamente el verbo amma tengo que ponerle el sujeto siempre al inicio dice estoy haciendo mi tarea yo estoy de nuevo en inglés no puedo ser solamente ando y menos no puedo decir solamente el esto que siguen yo porque todos en inglés comienza con un sujeto sujeto por el nombre de una persona o un pronomio en este caso el pronomio yo estoy haciendo mi tarea aquí lo que tengo un verbo oscuro es el verbo con ing y en español termina con endo o con ando entonces tengo que recordar eso presente y continuo en mi segunda respuesta miren sujeto verbo ser estar verbo con ing y en español termina con ing y en español termina con ing y en español termina el verbo también siempre va a depender del sujeto tengo que fijarme bien cuál es mi sujeto para poder acomodar la siguiente de la tarea de la sonda richard aquí ya no voy a decir ya esa llama porque no sé dicha tengo que imaginar la situación que alguien más está haciendo una conversación y está preguntando por fecha entonces yo voy a contestar que él sí está ocupado pero no voy a decir ya saben porque ahora estamos hablando de alguien más de la persona cuando digamos que es richard bici vamos a seguir el mismo procedimiento tres palabras primero que sí de una palabra que me reemplaza sujeto y de ahí el verbo tú mi caso de is no hay problema porque me vuelve a aparecer solo cuando tengo la pregunta con you es que tengo que tener cuidado momentos del cambio la respuesta con is no hay cosa entonces voy a decir y así es si él sí está ocupado después de sí o no todos los eventos no van a ser que sí pongo el pronombre que me está suplantando al nombre de él y pongo el todo bien cuando el verbo tú dice a is siempre lo pongo aquí al final si él está ocupado o el sexto y después agregó y digo he is washing his clothes y le están lavando su ropa anotó por si no lo tengo hecho para que me cueste menos en la u la siguiente es sobre dos personas entonces en mi pregunta yo podría ponerla podría escribirla así como está aquí o podría poner a él de y si sería lo mismo yo decidí hacerlo igual para que ustedes se comprendan están y ocupados en los adjetivos entonces ahora que voy a ser igual o sí o no al inicio de ahí un pronombre que me que me abarque tanto a él como a ella son dos personas y yo lo incluido ahí tiene que ser el pronombre ellos te voy a decir sí si están ocupados y este y ahí como ya me da casi toda valoración 20 y solamente agregó y digo de 20 de aos perdón y aquí me equivoqué que barbaridad y están lavando su ropa le puse no la ching es hoy que debería ser ellos están pintando su casa que barbaridad hasta ahorita no de cuenta entonces corrigen ahí están pintando su casa bueno eso es todo espero les haya gustado el vídeo cualquier cosa estoy a la orden y no olviden los jueves a la una de la tarde nos veremos a través de la vida que pasen feliz día